Ahí está el corredor, Héctor León, ahí pasaba ya los deportivos. Cruceros, primera ronda, Sebas Barragán. El corredor de Santander. Santander, Epipaño, la vacuna del final de Hidro. El primer capista, el número 104, Daniel García, el Bocotá. Al más corredor del número 20, para Sebastián Batana. Bogotá, Bogotá, ahora seguimos el número 15, el primer capista. El primer capista, a ver si viene para la pista. Agüenza, a ver si viene, guanta y botada. El número 112, en Ocustre, de Bogotá. Guanta a pores, el número 41, que se da la pared. Guanta a pores, el primer capista. Ruinta Certa, la семjita, la vacuna del final de Hidro. ¡Hanido, vinagre! ¡Hanido, vinagre con la puta! En este equipo. ¡Hanido, vinagre con la cubista! ¡Gracias por ver el video!